Ey, ey, ya tu sabes quien soy, es que el Cuando el dinero, la fama y el poder Mira aquí llegó tu maldito kill Aquí vamos rankeando Y todo peligroso ya vamos llegando Coronando en los parties sonando Si la envidia fuera dinero Pero todos los giles serian millonarios Ey, ey Tu gatita, tu gati Ella me dice que quiere ponerse santi Cuando entra al party se quita la fanti Dice que su novio la tiene harta Quiere que la vaya a buscar en el basta Dice que su novio la tiene harta Tu gatita, tu gati Ella me dice que quiere ponerse santi Cuando entra al party se quita la fanti Dice que su novio la tiene harta Quiere que la pasa a buscar en el basta Dice que su novio la tiene harta No somos iguales, a mi no te me compare Nosotros somos los teflay de todos los tribunales Del chamanquito yo, del chamanquito yo Yo jalaba, volaba, volaba, también robaba La policía por la pobla Me buscaba, de pelo, choclo Yo en la calle yo me paqueaba No me hables como lloro si no tienes nada Ey, ey, no somos iguales A mi no te me compare Nosotros somos los teflay de todos los tribunales Del chamanquito yo, del chamanquito yo Jalaba, volaba, también robaba La policía por la pobla Me buscaba, de pelo, choclo Yo en la calle yo me paqueaba No me hables como lloro si no tienes nada Ey, ey, ella quiere tu sí Quiere que la ponga pussy A tu to' lolo lo mato con la UC Nos andamos pa' la tele Dinero y mujeres, que estás a placeres Ella quiere tu sí Quiere que la ponga pussy A tu to' lolo lo mato con la UC Nos andamos pa' la tele Dinero y mujeres, que estás a placeres Buscando el dinero, la fama y el poder Mira aquí llegó tu maldito pel Aquí vamos rankeando Y todo peligroso, ya vamos llegando Coronando, en los parties sonando Si la envidia fuera dinero Todos los giles serían millonarios Ey, ey, ey